Bueno, vamos a probar el desgaste de la espada maestra contra centaleones y Hinox, a ver cuánto duran Registrar caballos, tras capturar un caballo salvaje, puedes registrarlo si lo llevas a un rancho Después podrás llamarlo e ir a pasear cuando quieras ¡Qué buena lluvia! Menos mal traigo el traje indicado, el de Wind Waker No, pero en serio hay que cambiarnos, está haciendo una lluvia bien tremenda ¡Se ve raro! Es que el peinadito de Wind Waker, tú te quedas así de... ¡Está curioso! Ahora sí me veo sensual, ¿no? Oye, está padre esto de fondo, le voy a tomar una captura y todo Se ve bien curioso, así, link con las Mayuras O la máscara de Majora, no, es que los compis de España o Europa le dicen distinto Majora, creo que dicen ellos Hola amigos Son bien raros Un rayo destruyó, ¿y el otro? Lanzos de acero Eh, pero si yo ni te hice nada Si yo no les hice nada, fue el rayo, tontos Es cierto, llevo un escudo de... A ser tonto Yo no les hice nada, tan locos Les cayó un rayo, tontos Bueno Queríamos probar la Master, ¿no? Ah, loco, es que son 60 de daño es mucho A ver si estos se hacen eléctricos ¿Eléctricos? Ok, qué rayo Ay, 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 sí, se hizo eléctrica Qué rayo tan enfermo Pobre Lizalvo El otro se quedó bailando ahí enfrente de ese lugar, ¿no? Hola amigo El otro, si se fijan, yo no lo ataqué Le cayó el rayo, pero pensó que el ataque fue mío Con el escudo de Darug Gracias Darug Sí, o sea, fue bien random eso ¡Wow! ¡Vamos! Llegaré Nah, ni de broma Voy a ponerme encima de una de estas estatus Y vuelvo a usar el viento de Rebally ¡Wow! Eh, ya no lo tengo Qué mal A ver Necesitamos traje de alpinista O montañés ¿Cómo te gusta decirle más? Está cayendo una tormenta O sea, estoy diciendo Está cayendo una tormenta y deja de llover ¿Qué piado con el juego? No, en serio O sea, me hace quedar mal Nadie Absolutamente nadie El juego Yo hablando Está cayendo una tormenta El juego Deja de llover instantáneamente ¿Qué te pasa? Juego maniático Sí, o sea Se me hizo bien raro Pero raro Ok Creo que aquí estaba el Ginox Si mal no recuerdo Y bueno Se diría Si no, no Centaleón Se ven raramente geniales Ahí está Creo que no Mira, sí Los tengo marcados Bueno, es un Ginox rojo No creo que batallemos Nadita con él Qué tonto Y se va a romper esta cosa Vaya Sí que está roto No invente Es que literal Uy Me hubiera corrido Ouch Se rompió Pero valió la pena Mío A ver Qué podemos tirar Este Esta cochinada Es una espada real Prefiero la espada real Que una porra bojo Este se va a romper Seguro Pero Oye Pues traían bastantes Tesoros útiles Del Ginox 49 Esa cosa Está rota Pero rotísima Hola Cosa Creo que La furia de Revali Está preparada Cuando la necesites Ya cuándo Y creo que aquí arriba Perdón O sea La rejilla Aquí arriba Está el Centaleón Así que Me muteo Para que lo disfruten Espero y no se acabe La Master Ahí Que la necesites Y Deja Que la necesites Deja 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 La Gracias por ver el video. 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 Bueno, la espada maestra sigue durando, aún después de un centaleón, si uno plateado y un ginox rojo. ¿Qué opinas? ¿Vale la pena bastante mejorarla o no? Igual la voy a intentar probar sin mejorar, o sea, en... ¿Es que no trae más espadas yo? ¿Es un sello que no traigo eso? Vaya, ando un poco sin armas. Bueno, como sea, voy a intentar probar la master sin mejorar en modo experto. Voy a intentar sacarla si quieren y la probamos sin mejorar, o sea, ahorita está mejorada full y dura... Como no vea, dura mucho, mucho. Ahí está. Eh... No manches, me como un durian y ya. Sí, es que estoy viendo que tengo... Bueno... Es que el durian está roto. Mira la frambuesa. Menos frambueses, tengo demasiado. Y se me hace que andes a ricas. Bueno, igual te voy a leer un comentario.